Ventana, ventana, arriba. Angélica, así es que tal, estamos aquí en la era de Villa, en San Juan de Miraflores. Se puede apreciar en imágenes el auxilio mecánico a un patrullero de la comisaría del sector, cuyos conductores o ocupantes al parecer han sufrido un percance. Estamos muy cerca de la comisaría, por cierto. La idea es que se ha afectado una vivienda, se ha destrozado prácticamente la columna de la fachada principal de esta casa de dos pisos, y ahora se está haciendo todo lo posible por sacar al patrullero del estado donde se encuentra, seriamente dañado al patrullero, por cierto, y también la vivienda, cuyo integrante, dueño, se encuentra en hace momentos en la comisaría brindando su testimonio. Por cierto, se ha abierto una investigación a nivel interno en esta comisaría para determinar exactamente lo que pasó. Ahora, los vecinos sostienen de que en esta zona hay una vía angosta, en la que es muy difícil conducir, manejar. Habrían algunos vehículos que han estado estacionados y el conductor del patrullero habría sorteado, tratado de esquivar a un vehículo, y por cierto, se fue hacia el lado izquierdo y terminó empotrado en esta vivienda de dos pisos aquí, en esta zona de laderas de vía. Ahora, los ocupantes del patrullero, por cierto, ya no se encuentran aquí, están en la comisaría. Afortunadamente, tenemos la información oficial de que no hay ninguna persona herida, ya que se trata de una zona donde caminan muchos niños, es una zona de vivienda, una zona urbana donde la gente cruza, sale, al tratarse de una vía bastante angosta y transitada. Ahora, se han traído dos grúas para que puedan realizar este auxilio, retirar el vehículo y llevárselo a un mecánico, en todo caso a la comisaría. Hemos escuchado, esto no está confirmado todavía, de que se habría afectado el cambio del patrullero. Estará en investigación. Lo importante es que se va a tener que retirar a este patrullero para poder ya llevarlo a otra zona y seguramente se habrán dispuesto las medidas de investigación a nivel interno para determinar realmente qué es lo que pasó a Angélica con respecto a este accidente que afortunadamente no ha traído o no ha resultado con personas heridas un accidente de mayor magnitud. Correcto, Carlos. Efectivamente vamos a estar, bueno, a la espera del desarrollo de las investigaciones porque, en buena cuenta, tiene que establecerse cómo así este patrullero ha terminado en esta zona. Si bien, en unos reportes no hay personas afectadas, pero, sin duda, cualquiera de estos hechos que hemos registrado nosotros en el día a día, no solamente con patrulleros, obviamente es muy extraño haber un accidente que tenga como uno de los involucrados a un patrullero, pero, bueno, tiene que investigarse. Carlos, ¿algún testigo con el que hayas podido conversar respecto a este accidente que tal vez te pueda dar algún comentario respecto a este hecho? Sí, voy a mostrarte la zona, a ver si podemos ver. Es una zona de censo. Bastante empinada, ¿no? Hemos conversado, sí, ciertamente, con algunos vecinos para la nota que se va a presentar en el horario de la noche, pero sí, es una vía angosta. Han venido con dos ocupantes. Obviamente, estos patrulleros salen con un operador y con un chofer. Se ha venido en descenso hacia una avenida principal y se ha perdido el control. Y ha terminado empotrado en esta vivienda, en la puerta de la cochera. Entendemos, por versión de los ocupantes de esta casa, de que ellos se han visto sorprendidos, al igual que los vecinos también, al momento que escucharon un gran ruido. Ahora, exactamente el móvil, las causas tendrán que ser determinadas en el proceso de investigación que se va a abrir a nivel interno. Bueno, preguntamos por una cámara de seguridad porque a veces nos ayuda mucho a poder comprender el caso y hemos revisado y no se ha visto cámara de seguridad en toda esta caída. Así que va a ser bastante difícil, por lo menos, ver en video qué es lo que ocurrió. Bueno, afortunadamente ahí se está ya retirando el vehículo con dos grúas, como te comentaba Angélica, para poder sacar a este vehículo policial de la zona donde había quedado.